Bueno, aquí nos fuimos de ordeño, aquí aprendiendo, haciendo, vea. Aquí vemos a Onomar ordeñando la pintada. Bueno, nos van a antojar mucho de tomar leche, ¿ya? Bueno, aquí vemos a Onomar ordeña, record manwork TV por todo el mundo, hoy en vez de ordeño. Aquí podemos ver mientras la ordeñan, está acariciando al bebé, lo está lamiendo. Todo con sentido, ahí lo pueden ver.